Mili, de nueva cuenta, un conductor agredió a un agente de tránsito y vialidad aquí en Torreón, quien resultó con múltiples golpes en el rostro. El responsable fue detenido y tuvo que ofrecer una disculpa pública al oficial. La tarde del domingo, un automovilista agredió a un agente de tránsito y vialidad por detenerlo conforme a la ley tras haber violado algunos artículos del reglamento de tránsito y vialidad. Fue alrededor de las seis de la tarde, sobre la carretera Santa Fe de Torreón, que el agente de vialidad al realizar su trabajo fue agredido por dos personas. Una de ellas se dio a la fuga, mientras que la otra, identificada como Luis Enrique Contreras, fue detenido y enviado a los separos municipales. Ante esta situación, el conductor agresor pidió una disculpa pública al agente agredido y dijo que reaccionó de manera violenta al sentirse acorralado por el agente de tránsito. Ah, pues tuve un atercado con ellos y discutimos y pues llegamos a los golpes. ¿Cómo fue que sucedieron las cosas? Pues me pararon en mi camioneta, pero pues son cosas de impotencia, a veces que no puedes hacer nada y te gana el coraje. ¿Reconoce usted el error? Sí, yo lo reconozco el error. Sí, una disculpa a los muchachos y también porque no me golpearon, no, ellos no me, en ningún momento aquí llegando ni en la camioneta me golpearon. ¿No lo atocaron ni violaron sus derechos? Bueno, nomás en el momento que de los golpes sí forcejeamos, pero ya después de ahí ya no me hicieron nada. Por su parte, Luis Enrique Valencia, director jurídico de la Dirección de Tránsito y Vialidad, exhortó a los automovilistas a evitar la violencia y agotar otras instancias que permitan castigar a los agentes si es que incurren en alguna falta. Son detenidos por un agente vial, ya que incurrieron en varias faltas del reglamento y por lo cual hace su parada, el conductor se orilla y cuando se le explica el motivo de la detención se le quiere dar a la huida, quieren encender la camioneta y todo eso, cosa que el oficial impidió y después de eso se bajan y lo agreden a golpes estas dos personas. Además, al pedir apoyo el oficial y al llegar a una unidad lo más rápido posible, uno de los sujetos del sexo masculino se da a la huida. En tanto, el agente de Vialidad agredido resultó con múltiples golpes en el rostro, sin embargo, se pudo salvaguardar su integridad ante la rápida intervención de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Además, se determinó que el agente en ningún momento actuó fuera de la ley y fue agredido solo por realizar su trabajo. Con imágenes de Miguel Luján, informó para Telediario Etna Juárez.